El miércoles de esta semana será el último día en que los magistrados Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio irán a la Corte Constitucional. El cierre del ciclo constituyente. Los dos juristas terminan su periodo de ocho años en el alto tribunal y con su retiro podría iniciarse un drástico cambio en la orientación librepensadora de la Corte. Aunque de distinto origen ideológico, estos togados fueron los autores de sentencias que protegieron los derechos de indígenas, campesinos y pequeñas poblaciones frente a multinacionales y poderosas empresas. La Corte Suprema que los postuló no ha podido escoger las dos ternas de candidatos a reemplazarlos. Entonces la Constitucional votó para seleccionar a quienes los sustituirán mientras llega el titular. Para ocupar la silla del magistrado Palacio pusieron a una auxiliar de su despacho, como es la tradición. Pero cinco de los nueve miembros de la Sala Plena votaron contra los subalternos de Luis Ernesto Vargas. Y en su lugar plantaron al auxiliar de confianza de Luis Guillermo Guerrero, José Antonio Cepeda Amaris, quien manejara casos pendientes tan delicados para el futuro del Acuerdo de Paz como la Ley de Amnistía. Fueron más de 500 millones. En las constantes visitas del abogado Víctor Pacheco a la Corte también aparece el magistrado auxiliar José Antonio Cepeda Amaris, quien lo recibió tres veces entre julio y noviembre del año pasado, 2014. Ver para creer, el elegido en reemplazo de Luis Ernesto Vargas es uno de los funcionarios de la corte que recibía las visitas de Víctor Pacheco, el abogado que le confesó a Vargas que Jorge Pretel le pidió 500 millones de pesos a cambio de favorecerlo con una tutela. Además de Luis Guillermo Guerrero, amigo de Pretel, Cepeda Amaris también tuvo como jefe a Rodrigo Escobar Gil, involucrado en el mismo lío de la coima. Como quien dice, el combo del escándalo volvió a la corte. Adivinen con el voto de quién llegó Cepeda Amaris a la sala plena. Pues con el de Guerrero y también con el de su sobrina, Gloria Ortiz. Toda una acción de familia. Dicen que Pretel está bailando en una pata. Y a propósito del carnaval de Barranquilla, el popular alcalde de esa ciudad, Ale Char, goza estos días la fiesta de su ciudad. El reporte que tengo es de asistencia masiva, mucha seguridad, mar, aire y las calles. Pese a que disfrutaba la rumba callejera como lo haría cualquier parroquiano, el alcalde Char no eludió a los periodistas. Entiendo que Barranquilla hace la diferencia, que es un carnaval inclusive, carnaval que vincula al mundo entero. A pesar de estar entusiasmado con los desfiles y los disfraces. ¡Viva, viva, viva, viva el carnaval! Char respondió a una pregunta política que un reportero le formuló, como si estuviera en rueda de prensa corriente en una fecha laboral. ¿Qué le dice el vicepresidente? ¡Ja! Germán. Oh, trabajando con Germán, un proyecto de infraestructura para Barranquilla, de saneamiento básico del Atlántico. Y hay una platica que todavía está por definir. El alcalde Char estaba tan animado con la nueva organización que le dio al carnaval, y con la nutrida presencia de personajes, visitantes ilustres y turistas comunes, que decidió relajarse y empinar el codo un poquito, solo un poquitico. Y felices están todos, de verdad. Ya llegó la fiesta y vamos a gozar. La paz, que tanto hemos alienado. Bienvenido sea. El nombre de Bernardo Miguel Elías Vidal no le dice mucho a la mayoría de los colombianos. Pero si en cambio se dice Ñoño Elías, todos entienden que se habla del senador de Sahagún, Córdoba, al que se conoce por su poder electoral en la costa atlántica, relacionado, según innumerables artículos de prensa, con votos amarrados por el clientelismo local. ¿Usted sí recibió esos 4.6 millones? Ahora la mención del Ñoño en las noticias es todavía más frecuente por su amistad con el lobista Otto Bula, también de Sahagún, quien fue capturado con relación al escándalo de sobornos de Odebrecht a las campañas políticas de 2014. Lo que pueda pasar en la costa. Aunque el Ñoño negó tener vínculos con Odebrecht, sigue estando en el ojo de la fiscalía, por cuanto existen evidencias de que la cercanía de Bula con él era tan estrecha que el capturado se hospedaba en su apartamento cuando llegaba a Bogotá. Como los rumores sobre la apertura formal de investigación contra el congresista han crecido, también se difunde entre sus amigos la decisión de este de no lanzarse al Senado para 2018 por la proximidad de la campaña. Que la costa está limpia. En su lugar y convencido de que puede hacerla elegir, el Ñoño Elías lanzaría como candidata a su suegra, Araceli Olivares de Morris, esposa del excongresista Eric Morris, condenado hace varios años por sus vínculos con los paramilitares. La señora de Morris es también experta en el manejo de la política al estilo del Ñoño, así que si se lanza al Senado y gana, todo queda en familia y bajo sus mismas reglas. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.